Cerca de 26 familias indígenas de los territorios Abrojo, Montezuma y Altos de San Antonio en Corredores, así como Comte, Burica, Golfito y Corredores, iniciaron proyectos de siembra para cosecha y comercialización de cacao, un producto autóctono de América que encierra una importante tradición cultural. Con una inversión de 26.7 millones de colones, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, el INDER, entregó la semana anterior plántulas injertadas de cacao, agroquímicos, plásticos y herramientas para mejorar las condiciones productivas para que de esta forma las familias puedan reactivar la economía de los territorios y contar con mejores condiciones de vida, explicó Harris Regidor, presidente ejecutivo del INDER. Con la iniciativa, cada familia podrá incluso desarrollar sus propios víveres a partir de los materiales genéticos entregados. Las plántulas de vivero corresponden a injertos de seis diferentes variedades. Se trata de variedades que garantizan una buena producción, de alta calidad y tolerantes a enfermedades como la monilia, que además permiten modernizar las plantaciones y mejorar los ingresos de las familias productoras y se contribuye a lograr un suministro más estable para la industria del cacao. Es un proyecto que va a generar recursos, por eso lo apoyamos en el comité directivo y agradecemos al INDER. El presidente ejecutivo del instituto indicó que los fondos provienen del Programa de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria y que se enmarca en el Plan Nacional de Cacao, impulsado por el MAC para el fomento del incremento de productividad de las plantaciones bajo esquemas agroforestales y un sistema resiliente al cambio climático. La entrega se realizó a pobladores del territorio indígena Comte Burica en Golfito, a comunidades de Alto Comte, Las Vegas, El Progreso y Los Plancitos. Mientras tanto, en el caso de Abrojo-Montezuma, en Corredores, las localidades beneficiadas fueron Montezuma, Alto Rey, Cocoragua y San Rafael Norte, conocido como Bajo Los Indios, y la Comunidad San Antonio en territorio indígena Altos de San Antonio. Este proyecto forma parte de una estrategia para mejorar las condiciones de los territorios indígenas de la región brunca.